Ahora también, hermanos, si la Iglesia Católica, si la humanidad no se pone en desierto, tampoco va a alcanzar la salvación. La Iglesia Católica especialmente tiene que ponerse en desierto. ¿Cuál es el desierto en la Iglesia Católica en estos últimos tiempos? Pues el desierto es sin duda estar ya fuera de los templos. Mucha gente no quiere dejar esa comodidad egipcia. Quieren estarse ahí adentro en el templo, aunque el templo ya está contaminado. Si nosotros en verdad queremos pasar ya a la Patria Celestial, debemos estar en el desierto y por eso aprovechar esta cuaresma. Hoy más que nunca purificarnos con todas las prácticas que nos ofrece esta cuaresma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!